Tú eres atrevida, habla hace mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Y si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Tú del mes conmigo te lleva a la hora Fumbo Paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la móvil, la tenemos siempre en estrés Tú eres atrevida Hace mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tiene, 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 que tiene No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.